¡Cara Diego! ¡Aplausos! 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 ¡Yelbor, Javi por aquí! ¡Javi, Diego, Adrián! ¡Por la dos, Javi, los dos! ¡Por fuera, por fuera! ¡Colócalos! ¡Javi, colócalos! ¡Quieto, quieto! ¡Aquí! ¡Le va él! ¡Me estoy diciendo, Michi! ¡Veis, dos, tres! ¡Ahí! ¡Incana! ¡No está bien! ¡En esta hora no estoy bien! ¡Aguanta! ¡Tiro, toque! ¡Ahí está bien! ¡Bien! ¡Bien Cami! ¡Bien! ¡Colócalos! ¡No está mal! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Diga, vaya! ¡Diga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Bien, chavos! ¡Bien! 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 ¡Bien, chavos! ¡Joder! Ni se te ocurra, ni se te ocurra hacer nada, ni se te ocurra.